Música Señoras y señores, muy buenos días y bienvenidos. Vamos a dar inicio a la ceremonia de inauguración del conversatorio Gestión del riesgo de desastres, importancia de la información estadística. En la mesa de honor nos acompañan el doctor Aníbal Sánchez Aguilar, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú. Magíster Elena Tanaka Torres, Secretaria General del Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI y señor Walter Mendoza, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFA. Bien, iniciamos la inauguración de este evento con las palabras de bienvenida a cargo de la Magíster Elena Tanaka Torres, Secretaria General de INDECI. Ante todo reciban un cordial saludo de nuestro jefe institucional del INDECI, el general Alfredo Borreño Pinosa, que digamos por sus recargadas labores no ha podido asistir porque él está muy gustoso en venir. El Instituto Nacional de Defensa Civil tiene el honor de aunarse a la celebración del Día Mundial de la Estadística, reconociendo el gran aporte que esta ciencia formal brinda a la gestión de riesgo de desastres. Especialmente en los procesos de competencia del INDECI, que son los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. Efectivamente, resalta el aporte de la estadística como fuente indispensable en la toma de decisiones, en muchas temáticas. Pero es especialmente importante en la gestión del riesgo de desastres, ya que implica la vida y atención de las personas, en este caso las personas más necesitadas que están en pobreza y en extrema pobreza, en los momentos que son más vulnerables. Razón por la cual es fundamental para nosotros contar con información estadística que sea accesible, de calidad y sobre todo oportuna. Requisitos que reúne la información brindada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. La información estadística es aplicada por el INDECI en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y la Rehabilitación, que es nuestro sistema llamado SINPAT. También tenemos otro sistema que es información sobre recursos para la atención de desastres, que es el CIRAT. Y tenemos un centro de investigación, de análisis, de estudios, desarrollo, difusión para la aplicación reactiva, que en este caso es el CEPIG. Que actualmente, por el fenómeno del niño, estamos elaborando los mapas de los lugares críticos para ser atendidos en dicho fenómeno en las 14 regiones declaradas en emergencia. Este último, por ejemplo, en el caso del CEPIG, como ya lo he dicho hace unos momentos, ha proyectado los daños que ocasiona el fenómeno del niño en el país, como población afectada y damnificada. Daños estructurales también, lo que ha significado también priorización para la distribución de los bienes de ayuda humanitaria. Estos bienes de ayuda humanitaria constan en lo que es alimentos y la parte que hablamos del techo y abrigo. Y con ello conlleva una asignación presupuestal. Si yo tengo una información, digamos, certera, oportuna, yo puedo calcular cuánto serían, digamos, los recursos que en este caso me tendría que brindar nosotros como institución o solicitarlo al Ministerio de Economía y Finanzas. La estadística aplicada en el campo de la gestión del riesgo de desastres nos posibilita también contar con información desagregada por género, por grupo etario, por discapacidad, por poblaciones vulnerables, entre otras, que nos permiten prepararnos y brindar una respuesta oportuna. Y un rostro humano en caso de una emergencia o desastre. Finalmente, reiteramos nuestro reconocimiento al Instituto Nacional de Estadística e Informática, organismo central y rector del Sistema Estadístico Nacional en este Día Mundial de la Estadística y nuestro compromiso para seguir impulsando el Sistema Nacional de Información para la Gestión de Riesgos de Desastres. En este caso, creo que hay un agudo, ¿no? Declaro inaugurado el conversatorio de gestión de riesgos de desastres, importancia de la información estadística. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos las palabras del señor Walter Mendoza, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Bien, buenos días con todas y con todos. Doctor Aníbal Sánchez Aguilar, jefe institucional del INEIM, señora Elena Tanaka, secretaria general de INDECI, amigas, amigos, muy buenos días todos y todas. Solo debo empezar precisando que no soy representante, estoy en representación, de nuestra representante, quien está fuera del país y me pidió que la represente, en esta importante reunión que se da en el marco de la conmemoración por segunda vez, después de cinco años del Día Mundial de la Estadística. Estamos conmemorando toda una semana, dedicando con el INEI a conmemorar este evento que resalta la importancia de las estadísticas en la toma de decisiones. Pero no solo en la toma de decisiones, sino en la rendición de cuentas, en el monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Estamos en un contexto en el cual el país se viene preparando intensamente para lo que puede ser un niño fuerte o extraordinario. Pero si comparamos con las experiencias anteriores, notamos que estamos en, por lo menos, en cuanto a la preparación, a la sensibilización a la población, bastante mejor, comparado con el 96, 97, con el 83. Estamos en mejores condiciones, con una economía un poco más sólida, con mayores medios de comunicación. Si usted, el Canal 7 está dedicando toda una serie de programas a sensibilizar e informar a la población. Tenemos mucho más información estadística en estos tiempos. Tenemos un plan estratégico de desarrollo de las estadísticas, el PENDES 2013-2017, que fortalece el papel rector del Instituto Nacional de Estadística e Informática, pero sobre todo obliga a que, bajo ese marco, las instituciones públicas coordinen todo el proceso de gestión de estadísticas, sus procesos de gestión de la calidad. Y en ese contexto, el rol del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que es una agencia especializada en asistencia técnica en temas de población, salud reproductiva, gestión y uso de estadísticas, está muy contenta de participar de esta mesa. Este es un evento, el segundo que tenemos en el año, dedicado al tema. Fue en este mismo hotel, justamente, el 10 de julio, el Día Mundial de Población, hubo un evento en el cual el INEI presentó unas estimaciones que resultaron bastante útiles y hoy día va a ser actualizada esa presentación, sobre cómo, de qué información dispone el Instituto Nacional de Estadística e Informática para contribuir a los planes de preparación y respuesta ante la probable niño. Pero no sólo es cuestión de presentar lo que estamos haciendo. Luego, en esta reunión, vamos a tener al final una breve conversación y discusión con ustedes. van a tener la oportunidad de hacer preguntas sobre estos espacios de diálogo que tenemos que construir. El diálogo entre quienes generan información, quienes usan la información, quienes toman decisiones. Y esos espacios de diálogo son fundamentales para nuestro país. La construcción de la democracia, el aprender a sumar para multiplicar. Creo que es fundamental para que el país y la gente a la cual servimos, que con sus impuestos, con su esfuerzo, hace posible y espera de nosotros que tengamos una respuesta adecuada, creo que amerita darle la mayor importancia. Estos espacios de diálogo son fundamentales. Y en los últimos tiempos sabemos que cada vez es más necesario estos diálogos. En realidad, este es sólo un hito en que tomando como oportunidad la semana de la estadística, nos obliga a volver a sentarnos, a mirar lo que ya producimos y, sobre todo, ver cuánto podemos mejorar. Para este evento es que nos hemos congregado y espero que el debate y la discusión sean útiles y fructíferos, no sólo para las instituciones, al CENEPRED, INDESI, INEI, sino también, finalmente, que redunde en la propia población. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos las palabras del jefe del INEI, doctor Aníbal Sánchez Aguilar. Señoras, señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Doctora Elena Tanaka, secretaria general de INDESI, doctor Walter Mendoza, que nos acompaña en representación de la representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el Perú, y institución que, a lo largo de las últimas cuatro décadas, creo, venimos trabajando muy intensamente en el Perú, e institución de la cual recibimos mucho apoyo. Y, de igual manera, un gran reconocimiento a INDESI por acompañarnos en esta celebración del Día Mundial de la Estadística. Doctora Silda Cárcamo, también representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que nos acompaña. Señoras, señores, en primer lugar, yo quiero hacerles llegar a cada uno de ustedes el saludo cordial de la institución, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, del Sistema Estadístico Nacional, un poco resaltando, como bien señaló Walter Mendoza, esta semana, semana de la estadística que se celebra en el mundo entero, 130 países del mundo en el año 2010 acordaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas declarar el 20 de octubre como el Día Mundial de la Estadística, un día que se resalta el aporte de los datos científicamente logrados, el aporte de las estadísticas al desarrollo de las naciones, al desarrollo de los pueblos, al desarrollo de los países, y que singularmente nosotros, de alguna manera, tenemos la función, el encargo de producirlas en el territorio nacional. Por eso es que nuestra principal función es producir y difundir información estadística para apoyar la adecuada toma de decisiones. Sin información estadística es bien difícil que aquellos que gobiernan el destino del país en los diferentes niveles, en el nivel central, regional, local, puedan tomar buenas decisiones y la información estadística es gravitante justamente en ese proceso. El Instituto Nacional de Estadística, cabeza del Sistema Estadístico Nacional, con una gestión que abarca ya un periodo de cerca de 40 años como Sistema Estadístico Nacional, recordemos que el sistema se gesta un 30 de diciembre del año 1975, es decir, 40 años exactamente, pero tenemos un siglo de gesta de la estadística pública en el país, desde el año 1930 ya existía un órgano estadística en el Estado, en el Ministerio de Economía, en la Oficina del Primer Ministro, e incluso desde los albores de la República había una oficina de estadística, e incluso es bueno recordar que de alguna manera somos herederos de esa historia de hacer los censos desde la época de la colonia, del virreinato y de la República. El primer censo científico que se hizo en el Perú fue en el año 1876, y desde ese año, desde 1876, no se hizo otro censo hasta el año 1940. Por eso es que la trascendencia de levantar los censos nacionales, que es una herramienta fundamental para tomar decisiones, para conocer la realidad del país, para conocer lo que nos falta, lo que necesitamos, refresca definitivamente cada 10 años la radiografía del territorio nacional, de los pobladores, de las viviendas, de las minorías étnicas, de los grupos vulnerables, y creo que en este esfuerzo de generar información estadística a través de los censos nacionales, que es nuestra principal herramienta que nos permite llegar hasta los centros poblados de todo el territorio nacional, se sustentan también el desarrollo del sistema de encuestas de hogares. Sin esos marcos que se actualizan cada 10 años, definitivamente no tendríamos un sistema de estadísticas continuas que reflejen adecuadamente la realidad, que nos permitan hacer diseños muestrales adecuados, y poder hacer el seguimiento de la realidad del país, que es tan dinámica y cambiante, a capturarla como en la fotografía que se va actualizando permanentemente, e incluso verla como una película en la realidad nacional, y eso nos ayuda en las encuestas de hogares, que es otra de las fuentes de información valiosas que tenemos, y ahora en realidad el reto es aprovechar mucho la información estadística de los registros administrativos, que cada una de las instituciones del Estado, e incluso entidades privadas, vienen produciendo y a veces en su propia función generan información que bien aprovechada puede ayudar a tomar muy buenas decisiones. Entonces, yo quisiera resaltar en este día, en este evento, en donde se aborda la gestión de riesgos de desastres y la importancia de tener información estadística para justamente prevenir y poder atender a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Hay una larga historia de cooperación interinstitucional entre INDESI y el INEI, que siempre, acá está Santiago Montenegro, hemos estado en diferentes jornadas, en diferentes partes del territorio nacional, batallando por recoger información, a veces en momentos muy álgidos de la realidad nacional. Yo recuerdo el fenómeno del niño del año 1997 y 98, donde cruzábamos los ríos que venían con mucha bravía de la costa peruana para recoger información de los hogares, inundados, derruidas, las viviendas, con mucha gente damnificada, con el calor de la zona y con muchas enfermedades por medio, y nosotros íbamos agarrados de la mano para poder recoger la información que se requería. Yo recuerdo haber estado casi en toda la parte norte del Perú y haciendo caminatas a pie y de la mano con INDESI, porque ellos también requerían esa información para poder atender a las poblaciones vulnerables en forma inmediata. Y de igual manera, cuando se presentó algunos deslizamientos de tierras en la zona de la Convención, en el Valle Sagrado de los Incas, recuerdo que tramojamos también de la mano en este proceso de recoger información, que la información es valiosísima justamente para atender estos fenómenos y poder alcanzar la ayuda que se requiere en esos momentos tan álgidos. Y en el año 2007, previos al Censo de Población y Vivienda, vivimos un desastre muy fuerte en la zona sur del Perú, en el terremoto este de Pisco, que afectó toda la zona de Ica, parte de Huancabelica y Acucho, y que nosotros también tuvimos que recoger información. Y luego esa información sirvió para justamente atender a las viviendas, a los hogares que quedaron desvalidos por un buen trecho de tiempo, definitivamente poder contabilizar los daños. Y de esa manera el Estado pudo, de alguna manera, atender, y creo que hasta ahora sirve esa información para ir atendiendo aún progresivamente a nuestras poblaciones. Es decir, hay múltiples ejemplos de esta alianza estratégica, permanente y firme. Incluso hemos hecho barridos acá en las zonas vulnerables de Lima Metropolitana, en Barrios Altos, en el Viejo Callao, en La Victoria, en el centro de Lima, para identificar las casonas que están con riesgo de derrumbarse en determinado momento, porque tenemos cientos de ellas en el territorio nacional. Y esa información nos lo permiten conocer los censos nacionales. En el último Censo Nacional de Población y Vivienda recogimos información de cerca de 98.000 centros poblados a nivel nacional. Ahora, con miras al censo del año 2017, vamos a tener 8 millones y medio de viviendas georreferenciadas, con sus puntos GPS debidamente identificados, de tal manera que ahí se cuelgue toda la información estadística, aprovechando los sistemas de información que tiene INDEES y que tienen otras instituciones y que tiene el INEI también a disposición. Entonces, la planificación de este próximo Censo Nacional de Población y Vivienda es vital en ese sentido, porque no va a refrescar los datos de la realidad nacional. Y ahí seguramente que el INE va a extender su mano, su pedido, para pedir el apoyo de todos ustedes y no solamente de ustedes, sino de todos los hogares peruanos, de todas las instituciones del país para el éxito de esta actividad. Y ahí quiero saludar, a nombre del Instituto Nacional de Estadística e Informática, esa decisión del gobierno actual de declarar de interés y de prioridad nacional los censos nacionales de 2017, 12 de población, séptimo de vivienda y tercero de comunidades indígenas. A través de un decreto supremo, el decreto supremo 066, que ha sido firmado por el Presidente de la República, por el primer ministro, este 23 de septiembre del presente año. Y que es un respaldo enorme para ejecutar esta actividad tan trascendente para el país, porque le va a servir a todos, a los que toman decisiones de política, a los que hacen negocios, a los que generan empresas, a las familias a tomar decisiones informadas también, a los estudiantes, a los maestros para conocer la realidad y explicarla adecuadamente y plantear hipótesis o tesis de desarrollo hacia adelante, es una información muy valiosa. De igual manera, los censos nacionales económicos, el último que hemos hecho en el año 2008, nos da la radiografía de la actividad empresarial del país y dónde se focalizan las diferentes actividades económicas. Y eso definitivamente también hay que tenerlo en cuenta, porque el riesgo de sufrir un desastre afecta a la población, a las viviendas, a las empresas, a los negocios, a las unidades agropecuarias. Acabamos de hacer el Censo Nacional Agropecuario en el año 2012, que nos dio 2.260.000 unidades agropecuarias a nivel nacional, distribuidas en costas, sierra y selva, de tal manera que definitivamente también podemos identificar las zonas de riego que pueden afectar los cultivos y la actividad empresarial del país. Y con ello, definitivamente, saber los impactos en el empleo, en el ingreso de las familias. Acabamos de presentar un instrumento muy valioso que es el nuevo mapa de pobreza del Perú, en donde se muestra esa radiografía de dónde están las poblaciones con menores recursos, con menor capacidad de afrontar justamente los riesgos. Y este mapa de pobreza que se actualiza cada cinco años, cuando tengamos otro censo, lo actualizaremos, nos permite focalizar dónde están los más pobres del Perú. Y el mapa de pobreza, el nuevo mapa de pobreza del Perú, nos dice que existen 76 distritos que tienen todavía más del 80% de su población en situación de pobreza. Entonces, esa es la valía de la información. Y en las grandes ciudades, nosotros hemos podido distinguir los conglomerados urbanos en donde tenemos una alta concentración de pobres en las ciudades, como Lima Metropolitana, por ejemplo, distritos como San Juan del Urigancho, San Martín de Porres, Ventanilla, Villa El Salvador, donde se pintan de tres colores diferentes la concentración de las condiciones de vida de la población y donde vemos el grado de desigualdad. Y donde incluso esos grados de desigualdad hay que tenerlos muy en cuenta, incluso en temas tan álgidos como la seguridad ciudadana. Entonces, la información estadística nos ayuda en este proceso y nos ayuda a identificar principalmente dónde están las poblaciones vulnerables. y acá es bueno refrescar que el Perú es un país de predominancia de jóvenes. Más del 50% de la población peruana tiene menos de 30 años. Miren, bueno, tenemos, vivimos un momento muy especial con el bono demográfico que nos va a acompañar por el largo de cuatro décadas, aprovechémosla, porque es la mejor época donde la población está en su plena capacidad de producción, de ahorro, de inversión y también en su plena capacidad reproductiva. Pensando también que definitivamente el tema de la planificación familiar es un tema que viene abordándolo a la población en los últimos años en forma muy seria y razonada, donde la mujer ya tiene expectativa de tener su primer hijo pero planificadamente y donde existe un proceso de planificación familiar que se va consolidando en el seno de las familias y donde en ello también influye el nivel educativo de la población peruana y el acceso al conocimiento, a la educación, a los mejores niveles educativos. Entonces, todo ello nos da la información estadística y nos ayuda en las encuestas de hogares, los censos y los registros administrativos. Y en este tema de las poblaciones vulnerables definitivamente no hay que dejar de tener en cuenta que tenemos cerca de 3 millones 400 mil niños de menos de 5 años en el país y gran parte de ellos concentrados en las zonas de riesgo que se estima aproximadamente en estos 15 departamentos existan 11 millones de peruanos en riesgo de desastre. de diferente naturaleza, no solamente temas ligados al fenómeno de niños sino a las heladas, a las deslizamientos de tierras, a los huaicos, ya hemos visto los temas que vive a veces localidades cercanas como Chosica y ahí hay que cuidar primerito a los niños menores de 5 años que están en riesgo o niños de 6 a 11 años que están en los colegios que son aproximadamente 3 millones y medio en el Perú. Y también los adolescentes ya de 12 a 17 años de edad que están siguiendo los estudios secundarios que definitivamente también es una parte importante de la población y las mujeres gestantes. Estimamos que en el país existen aproximadamente más de 300.000 mujeres en proceso de gestación. entonces que definitivamente son personas que merecen la primera atención en una problemática de esta naturaleza. Pero no nos olvidemos tampoco de los adultos mayores. la población peruana de 60 años y más de edad es aproximadamente 3 millones de peruanos que definitivamente y aquellos que pasan los 65, 75 años ahora que ha mejorado la esperanza de vida al nacer definitivamente son los que tienen que ser más atendidos y sobre todo aquellos que sufren de ciertas enfermedades. por eso es que la información estadística es vital es trascendente y quisiera concluir estas breves palabras señalando que el INE tiene un conjunto de sistemas de información que están a su disposición que ayudan a focalizar estos temas de población de la vivienda de los negocios y que hay que aprovecharlos. Tenemos un data warehouse del censo de población de vivienda donde está cargada toda la información y uno puede elegir un distrito o más distritos o una zona o centros poblados y encontrar inmediatamente la información y eso está libre en el internet en nuestra página web. Tenemos un sistema de información a nivel de centro poblado donde uno baja y encuentra los principales indicadores de los 98.000 centros poblados que tiene Perú y podemos entrar en cada uno de ellos y saber cuántas viviendas hay cuántas la población y esa información lo vamos actualizando con nuestros sistemas. Tenemos un sistema de información distrital. Últimamente en los últimos cuatro o cinco años hemos gestado un sistema de información de apoyo a la toma de decisiones a nivel regional que le llamamos CIRTO, de repente muchos lo conocen. Este sistema tiene cerca de 2.000 series estadísticas para cada región del Perú, para cada departamento del Perú. Cualquier gerente regional o cualquier autoridad regional que quiera conocer cuál es el comportamiento de su realidad regional inmediatamente entra a ese sistema y se elige las 10, 15 o 20 principales variables y va a tener inmediatamente los datos actualizados. Incluso saber cómo se comportan los precios. Cuando los precios suben es porque hay escasez falta de oferta de productos. Cuando los precios bajan es porque hay una sobre oferta de producción. Entonces se toman decisiones informadas evidentes para apoyar el proceso de adecuado abastecimiento local o regional solamente con el seguimiento de los precios de algunos productos. Y ahí están los precios. Para cerca de 25 ciudades a nivel nacional nosotros hacemos un seguimiento continuo de los precios al consumidor. ¿Por qué? Porque cuando hay riesgo de desastres cuando hay desastres ¿qué afecta en primer lugar? Afecta el adecuado abastecimiento de los productos principalmente de alimentos. Entonces este sistema de información regional de apoyo a la toma de decisiones es muy importante. Tenemos un sistema de información de apoyo a los emprendedores para aquellos que quieren hacer negocio que combina tres bases de datos importantes. uno la base de datos cartográfica la base de datos de negocios que tenemos en el país y la base de datos de población. De tal manera que si alguien quiere emprender y hacer un negocio puede entrar ahí y ya tiene un estudio de mercado que incluso lo puede focalizar en determinado distrito en determinado ámbito. por ello es que nosotros seguimos continuamente trabajando a efectos de actualizar la información. Ahora con miras al censo de población y vivienda vamos a tener el apoyo de CONIDA que es la agencia aeroespacial peruana con imágenes satelitales que nos van a ayudar a ubicar adecuadamente todas las viviendas del país y nos van a ayudar a segmentar las áreas de trabajo de los empadronadores cosa que nuestro trabajo va a ser mucho más sencillo cuando se tenga que levantar el censo de población y viene el año 2017 y los adelantos tecnológicos la informática el internet nos va a ayudar a hacer el monitoreo de esta gran actividad que convoca a muchos cientos de jóvenes de voluntarios que cívicamente apoyan los censos nacionales a hacer un buen trabajo por eso es que quisiera reiterar acá nuestro total compromiso de seguir produciendo quienes trabajamos en el INEI y los que trabajamos en el sistema estadístico nacional de seguir en esta tarea y seguir comprometiendo al fondo de población de las Naciones Unidas a que nos siga apoyando y a otras instituciones y seguir señalándole a INDESI que estamos yendo de la mano con ellos en los procesos que también requieren todo el apoyo de la institución vamos a hacer ahora mismo unos barridos de reconocimiento y de actualización de la cartografía de tres distritos con miras a estar preparados frente al fenómeno del niño vamos a visitar Pixi en Chiclayo vamos a visitar Aguas Verdes en Tumbes vamos a visitar Bellavista en Suyana y ya lo tenemos planificado y lo vamos a hacer antes de que culmine el año y a fin de año vamos a tener más de mil distritos recorridos palmo a palmo con todas sus viviendas georreferenciadas mirando proyectándonos que el año 2016 va a ser un año muy intenso de actualizar toda la cartografía del país y toda esta información va a estar a disposición de todos ustedes entonces reafirmo mi compromiso en estas tareas y en esta enorme e importante y trascendencia de cooperación interinstitucional que nos ayuda mucho en este proceso y sencillamente agradecerles porque con su presencia también ustedes están celebrando junto con nosotros el día mundial de la estadística que no solamente lo celebramos en el Perú sino se celebra en todos los países del mundo como un instrumento gravitante para el desarrollo de los pueblos con estas palabras yo creo que ya no doy por inaugurado porque ya lo inauguró la doctora Tanaka en todo caso les agradezco su presencia y su compromiso de estar acompañándonos en los trabajos hacia adelante muchas gracias de a a a a a a